Perdóname Perdóname si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname Perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname 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 de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque adónde voy, te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te ruego no me des. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. Te rodillas te ruego no me dejes así. Por más que pienso no puedo entender. Por qué motivo te pude perder. Por qué de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu dester. Amén. 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 Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar ¿De quién de mí no se enamora? Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y a tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz ¡Larararararai! Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor ¡Larararai! ¡Lararararai! La huella de tu cante chorra ¡Larararai! Es Melina Y vuelven a reír tus ojos grises ¡Melina! ¡Melina! Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina ¡Larararai! Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz ¡Larararai! 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 La huella de tu cante chorra ¡Larararai! 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 ¡Lararai! 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 Amén. 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 Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien, y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien, yo necesito saber si quieres ser mi amante, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Amén. Te quiero morir, te quiero morir, pero contigo, si quieres ser mi amante. Amén. 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 Puedo pedir que apartes de mí este cáliz y amor, deseo, su amargura, ahora qué mal. Yo he cambiado y no sé por qué he empezado, yo tenía fe, cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años me parece que son treinta y qué más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí, deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor. Si he de morir, dime si es por qué de ser mejor de lo que fui, dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, quiero saber, quiero saber Señor, con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir. Quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me clave en su cruz Muéstrame la motino, dame un poco de tu luz Dí que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué Muy bien, yo moriré, pero por favor Cuando muera, cuando muera mírame Por favor, mírame el cuore de ti ¡Gracias! Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mis tres años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad, dame el caliente amargura, clavando un arroz quemada, pero pronto, hazlo pronto, hoy yo me voy a arrepentir. Amén. Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad. Te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y aguantar. Alimentar la palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas, de mis noches en blanco y a oscuras, lágrimas de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores? Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar. ¡Gracias! Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar. り, quererte a ti es callar El silencio para mí no es estar callado ni la soledad, un lujo que yo he robado y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida, aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. De mi boca a otras bocas nacen mil palabras sinceras pero atadas y en cada nudo una pena y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida, aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas, ayúdame a cambiar mi mundo por amor. Yo soy como un pastor alejado de sus montes, que han perdido su bastón, sus cachorros y hasta su nombre y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida, aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Ay, de espaladas a la luz, yo busco mi sombra y quisiera creer que mi sombra es tu persona y aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida, aunque nada entre la nada, aún lucho por la vida. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas, ayúdame a cambiar mi mundo por amor. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas, ayúdame a cambiar mi mundo, por amor. Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas, ayúdame a cambiar mi mundo por amor. Ayúdame a schools por rosas remano, todo asions de nuestra familia. Ayúdame amar a cambiais las imágenes de nuestra familia. Ayúdame a cambiar mi mundo por asión, while en consuetes de nuestra familia. Ayúdame a beber hasta en el nombre, en los céntimos pasos wykor. Ayúdame la lubricion de nuestra familia. Ayúdame a darleす asignató a enclosed mí un ágil y arroj shadow. Ayúdame a cambiar mi mundo por 정도 Poncia, Ayúdame a cambiar mi mundo por favor. Ayúdame a cambiar mi mundo por favor de espresso, Ayúdame a cambiar mi mundo por roster, Ayúdame a להיות mi mundo por estar con filmado para precoceso por rosas mis espinas. Buenden alegrures paraared mi Deep. Un adiós sin razones, unos años sin valor. 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 irme a ti, aunque solo sea el sueño. El sueño es 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 el sueño. Gracias por ver el video. 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 Gracias.